y nos reunimos nuevamente mis hermanos en este espacio de meditación a través de una palabra viva les saluda nuevamente su hermana Vivian Martínez agradecida con el señor por el poder compartir con cada uno de ustedes y el día de hoy también me acompaña mi hermana Berta Elvir ¿Qué tal mi hermana Berta? Hola Vivian bendiciones para usted y para todos los hermanos que ya están en este espacio de palabra viva pues yo aquí con frío Vivian con ganas de un cafecito porque realmente Tegucigalpa está bien heladito es un ambiente un clima bien agradable listas listas para para anunciar la palabra de Dios así es más que listas en este tiempo de espera en este tiempo que ha sido tan importante y es tan importante para la familia también tiempo donde nos podemos reunir y podemos compartir todos juntos es por eso mi hermano que así como somos una familia en Cristo también le invito que en este momento pueda darle link a este a este enlace y poder compartir con muchas personas más que necesitan de esa buena nueva que el señor hoy trae preparada para usted y para mí y para entrar en este ambiente también necesitamos que el Espíritu Santo venga a fluir en nuestra vida venga a darnos esa docilidad de poderle escuchar y atesorar en nuestros corazones aquello que nos quiere regalar el día de hoy es por eso que yo le invito que ahí donde está puede entrar en una actitud de oración hermanos y pongamos en las manos del señor todo aquello que muchas veces nos hace sordos a lo a lo a las palabras que el señor le trae para nosotros entonces vamos a cerrar nuestros ojos en una actitud de oración y a pedir la presencia del Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios hoy estamos delante de ti con un corazón dispuesto a recibirte hoy te entrego la vida de todos aquellos hermanos que se están conectando con nosotros a través de estas diferentes plataformas digitales que están en cualquier rincón del mundo señor hoy te los entrego en tus manos para que seas tú llenándolos con tu presencia y con tu poder todo eso te lo entrego en tus santas en tus manos también te entrego la vida de nuestra hermana Berta para que seas tú utilizándola como instrumento tuyo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y quedamos reunidos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén hermana Berta continuamos gracias Vivian bien queridos hermanos hemos comenzado este precioso tiempo de adviento es un tiempo de esperanza si tenemos que vivirlo como un tiempo de esperanza un tiempo de conversión es un tiempo en donde nosotros nos espera preparamos no y no nos preparamos para la llegada de un rey del salvador y para la llegada del rey ya no lo había dicho César debemos de tener todo en orden todo limpio porque esperamos un rey entonces el lugar tiene que estar aseado tiene que ser de acuerdo al rey que estamos esperando así que por eso también este tiempo de adviento es un tiempo de conversión en donde nos preparamos en donde preparamos nuestro corazón para la llegada del salvador esta espera no la hacemos solos la hacemos junto a nuestra madre María personaje de este tiempo un personaje importantísimo de este tiempo de la que se habla muy poco en la biblia pero de quien tenemos que aprender tanto ya en otros espacios aquí en palabra viva hemos tenido la oportunidad de resaltar muchas de las virtudes que tiene nuestra madre María y podemos seguir haciendo muchos muchos más muchos más programas con muchas virtudes de nuestra madre María con María esperamos la llegada de ese niño del salvador del mundo lo esperamos con alegría y es que cuando se está embarazada cuando uno espera el nacimiento de un bebé se espera con alegría se espera con entusiasmo con gozo ustedes lo han de confirmar las que las que los que son papás los abuelos los tíos todos los que están a nuestro alrededor esperamos la llegada de un bebé con mucha con mucha alegría con mucho entusiasmo con mucho gozo hay algunos que se preparan con algo de que regalar para regalarle al bebé que le pueda servir ya sea ropita ya sea un juguete lo que sea pero nos preparamos con mucha alegría con mucho entusiasmo para la llegada de ese bebé y no miramos el día de que ya pueda nacer para poder conocerlo para saber cómo es verdad pero si bien es cierto esperamos nosotros la llegada del bebé con alegría también es cierto de que se espera con responsabilidad y se espera sobre todo sabiendo que es un compromiso yo tengo tres hijos y a los tres los esperé con gran alegría a la vez al señor porque me dio el don de ser madre y por sentirlos crecer en mi vientre pero también me pude dar cuenta de que al tenerlos era tener una responsabilidad y también un gran compromiso me imagino yo a la madre maría esperando a jesús con mucha alegría disfrutando cada momento así como lo disfruté yo al sentirlo al sentir al sentir a mis hijos dentro de mi vientre como iban creciendo yo me imagino a nuestra madre maría también con mucho entusiasmo disfrutando ese momento pero también me imagino a nuestra madre maría siendo consciente de la decisión que ella había tomado de la responsabilidad que conllevaba esa decisión que había tomado y también del compromiso que había adquirido un compromiso queridos hermanos que no lo tomó con jose un compromiso que no lo tomó con ninguno de los que estaba alrededor lo tomó con el dios mismo y es eso lo que debemos de aprender el compromiso es otra de las virtudes de nuestra madre maría maría la mujer que es una mujer de palabra y es otra de las virtudes que debemos de aprender de ella la mujer del sí así nosotros la 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 conocemos o la resaltamos como la mujer del sí un sí que como yo siempre digo no sólo es el sí acepto ser madre de dios sino un sí para tomar la responsabilidad de ser madre porque como les digo ser madre lleva una responsabilidad seria un sí que le dio en la niñez de jesús un sí que le tocó dar tal vez en la juventud de jesús un sí en la vida de adulto de jesús un sí en la muerte en cruz de jesús un sí en la resurrección un sí después de la resurrección un sí hasta la ascensión se imaginan ustedes la biblia no nos cuenta tanto de de los sí de maría pero ustedes se imaginan cuánto sí tuvo que dar maría durante su vida maría esa mujer decidida valiente obediente pero sobre todo lo que resaltamos de ella en esta ocasión es la mujer de compromiso maría nos enseña que el compromiso en primer lugar mis queridos hermanos es un valor un valor que debemos de practicar el compromiso parece que en este tiempo parece perderse piense que cada cada oportunidad que nosotros tenemos como ministerio como con espada de dios que nos invitan tal vez a poder a una jornada ya sea de una comunidad de la renovación carismática o sea otra comunidad de otro movimiento eclesial siempre nosotros preguntamos cuéntenos de qué quiere que nosotros hablemos o cuál va a ser el tema y en su mayoría yo me atrevería a decir que en un 70 por ciento de las veces no dicen es que fíjense que queremos que nos hablen del compromiso porque en nuestras comunidades en nuestra comunidad está haciendo falta el compromiso porque hay falta de compromiso ahí en las comunidades porque hay falta también de compromiso en los padres de familia tal vez en los jóvenes en todos lados normalmente con lo que más se lucha queridos hermanos es con la falta de compromiso de los hermanos o de algún miembro de la familia o del trabajo o de donde sea en donde nosotros nos movemos con maría queridos hermanos aprendemos que debemos de practicar este valor tan importante en la vida de las comunidades de las parroquias en los hogares y en todos lados maría nos enseña que el compromiso es una promesa hecha realidad dice un empresario muy famoso que el compromiso es la palabra que se da pero que se convierte en realidad es la palabra que se da pero que se convierte en realidad la palabra que se da como es una palabra con valentía es una palabra que habla de las intenciones y las intenciones y las intenciones se convierten en una acción la acción hace que se hable mucho mucho más alto que las palabras que las palabras díganme ustedes hermanos y en maría no vemos ese sí hecho realidad ese sí con valentía ese sí que dejó de ser palabra y se convirtió en acción en maría aprendemos que cada palabra emitida o sea que cuando nosotros decimos si nos estamos comprometiendo y ese compromiso debe de hacerse realidad porque esa palabra que nosotros hemos dicho la hemos dicho con valentía porque sabemos que la vamos a cumplir es una palabra que dejó de ser intención y se convierte en acción y esa acción habla mucho más alto de verta que la palabra que emite es muy importante por ello aprender de maría a poder decir sí haciendo esa promesa y esa palabra una realidad por eso jesús aconseja en su palabra en mateo 5 37 nos dice digan sí cuando es sí y no cuando es no cualquier otra cosa que se les añada viene del demonio palabra del señor gloria a ti señor jesús y si jesús en este en este versículo hubiese podido poner un ejemplo hubiese querido poner un ejemplo hubiese dicho o yo pensaría que lo hubiese dicho como mi madre como mi madre que sabe decir sí cuando es sí no cuando es no no pone nada en el medio sí cuando es sí no cuando es no maría nos enseña queridos hermanos que el compromiso es hacer el tiempo el espacio cuando no lo hay nos enseña que es cumplir con la promesa con la palabra que he emitido pese pese a las adversidades definitivamente que maría es una maestra de compromiso porque su palabra pese a que le golpearon a su hijo se lo humillaron yo no sé cuántas madres hoy me miran me escuchan y saben lo difícil que es para una madre ver que le ofendan le golpeen le humillen a su hijo pero maría pese a esta adversidad pese a este dolor maría sigue manteniendo su sí y no impide la crucifixión de jesús ella sabe muy bien ella sabe muy bien para qué está para dónde va y por qué dijo sí cuando no se cumple hermanos con la palabra emitida no solamente nos no se le falla a los demás no solamente le fallo a quien yo le he hecho la promesa también nos fallamos a nosotros mismos y eso es muy delicado el primero el en el primero que pierde la confianza en mí cuando no he cumplido una una palabra es es yo misma pierdo la confianza en mí misma es la primera persona que que pierde la confianza en mí soy yo misma soy yo la primera en dejar de creer en mí por eso pasa mucho y tal vez este ejemplo sea un ejemplo sencillo que decimos mañana me levanto a las 5 hacer ejercicio y al ya al día siguiente a las 5 de la mañana digo no mejor mañana y así sucesivamente va pasando el tiempo entonces que lo que pasa después yo termino pensando es que realmente yo no puedo cumplir lo que digo entonces la primera persona a la que se falla a la que se le pierde la confianza es a mí misma es por ello que el valor del compromiso debemos de practicarlo y aprender de maría en este adviento en este adviento tiempo de espera esperamos con maría la llegada del salvador pero mientras esperamos con ella también aprendemos de ella lo importante que es el valor del compromiso y a ella le pedimos en este momento le también le pedimos al señor de que nos ayude a poder ser como maría a comprometernos que nuestras palabras se vuelvan realmente acción dios bendito de la misericordia te lavamos te glorificamos y te bendecimos porque eres un dios bueno y te pedimos señor que nos ayudes a que como maría nosotros podamos ser cristianos de palabra que sabemos emitir un sí cuando debemos de decir sí un no cuando debemos de decir no pero sobre todo que sabemos cumplir con la palabra emitida que sabemos hacerlo realidad que pasa de ser palabra o una intención para hacerlo una acción ayúdanos dios a que podamos ser como maría que podamos ser responsables de las decisiones que tomamos que podamos ser valientes pero sobre todo que podamos ser comprometidos amén y qué bonito el saber de que una vez más el señor nos dice cómo podemos prepararnos para y cómo podemos esperarles en este esperar en este tiempo y qué mayor ejemplo que con nuestra madre maría una un gran personaje una gran guía que nos permite atesorar a nuestro señor que él nazca en un corazón limpio como nos mencionaba nuestra hermana berta y nuestro hermano césar en mensajes anteriores limpiamos nuestro corazón y hoy el señor nos dice que nos comprometamos y que estemos seguros de que de ese sí de que él quiere nacer en nuestros corazones pero él no entra a la fuerza sino que él entra si usted le desea abrir su corazón y que él siga naciendo en su vida muchas gracias hermana berta por este mensaje por dejarse utilizar por el espíritu santo sabiendo de que estas palabras el señor se las ha dado en su boca para poder darnos las a nosotros y que podamos ser unos buenos escuchas de la palabra de dios así es y ya hablamos de esta mujer hablamos de esa imagen como toda mujer creo que queremos ser esa joven comprometida ese ejemplo a seguir y es por eso que es necesario darle esta rosa en honor a ella y es por eso que juntos le vamos a decir dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén muchas gracias mis queridos hermanos por poder compartir con nosotros en este espacio en meditación en una nueva palabra viva y les esperamos en la siguiente edición feliz tarde bendiciones bendiciones hermana berta amén bendiciones 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 bend